México no es considerado foco rojo por Estados Unidos en materia de trata de personas, porque en el país vecino también se da el problema, aseguró el ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en México, William Duncan. No tenía punto rojo, digo que es un problema en todo el mundo, inclusive en Estados Unidos, por el tráfico entre Estados Unidos y México, por la cercanía de los dos países, tenemos gente que cruza la frontera, que están cruzados a la frontera para ser exportados en otro país, entonces por eso tenemos que trabajar conjuntamente los dos países. El diplomático lamenta que no haya cifras certeras en el delito de trata, reconoció que personas procedentes de su país viajan al nuestro en busca de turismo sexual, otra modalidad de este flagelo. Es muy difícil hablar de números en este trata porque es algo, por supuesto, escondido, pero hemos visto casos muy famosos de gente que han pasado de México a los Estados Unidos, de gente que han venido de los Estados Unidos para, por ejemplo, para tener relaciones con niños, cosas de explotación en esos casos, entonces hay un tráfico en ambos lados. Señaló hay cooperación entre ambas naciones en el tema, aunque no reveló detalles de investigaciones actuales, mencionó que es en el campo y en las maquiladoras donde la trata de personas es más visible, en forma de explotación laboral. En la costura, en las fábricas de ropa, confección de ropa, cosas así en los campos de agricultura y, por supuesto, en la explotación sexual, igual a todo el mundo, realmente. Bueno, estamos dispuestos a trabajar con el gobierno mexicano y con las autoridades en combatir ese flagelo en todo el país y en ambos países. La Embajada de Estados Unidos participó en el segundo rally contra la trata de personas, realizado por organizaciones civiles dedicadas a la prevención del delito, en el cual participaron 125 personas, quienes a través de actividades de concientización, conocieron sobre el tema y además se divirtieron. Gracias.